En el estudio, te agradezco que estén con nosotros María Antonieta Hidalgo Torres, que está delegacional en Álvaro Obregón. Bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Gracias. Y con un donativo, que me gusta aclararlo, ahí me faltan muchas más bolsas. ¿Sabes qué, Iván? A ver, pon las bolsas aquí nada más como una muestra. Esto es un donativo en carácter personal. Porque inmediatamente te va a decir, está agarrando lana del presupuesto. No, es en cuestión personal, familiar. Ella y su gente han tomado la decisión. O tú y tus colaboradores, ¿quiénes han sido los que han sido honestos? Bueno, son mis colaboradores que me recuerdan. Y aparte, bueno, mira, esta acción es una acción tan noble que cómo no participar. Te agradezco mucho, porque una cuestión es la política, los negocios. Según las áreas a las que referimos, amistades y enemistades, partidos y demás. Oigan, los niños no tienen partido, no tienen negocio, todos son mexicanos y los Reyes Magos no saben dónde están. Los Reyes Magos caen en un bache de crisis de hace muchísimos años y gracias al apoyo de muchísimos mexicanos, pues ahí estamos. Mucha gente, no sé si fue tu ejemplo, pero hablan con sus colaboradores, muchos de los funcionarios del gobierno, ¿quién jala? Y te dicen yo, yo, y otros te dicen no, ¿eh? Claro, yo creo que encuentras de todo. Ah, pues claro. Oye, yo lo veo aquí. Pero fíjate que ahorita nosotros, precisamente con el equipo de gobierno, estamos trabajando en la comunidad con otros apoyos. Que ellos, ellos se pusieron todas las direcciones para poder trabajar en apoyos. Estamos saliendo en todas las comunidades. Este en específico sí lo vi con el área de comunicación social y conmigo nada más. Es uno que salió de nosotros dos para que ellos se encarguen de cada una de nuestras territoriales y poder tener acciones. Y aquí te dice, yo juguetes no, pero hice bufandas y hice esto. Pero estamos haciendo algo por otros mexicanos. Cada vez que usted cobre su quincena, sepa que tiene una bendición tremenda, porque hay muchos mexicanos que están viendo si la van a cobrar. La situación, uno dice, es que estamos muy apretados. Si usted, que está cobrando una quincena y comen en casa, se siente apretado, imagínese los que no saben si la van a cobrar o la dejaron ya de cobrar y no saben. Usted piensa, ¿qué voy a comer? Y ellos piensan, ¿voy a comer? Es bien distinto. Entonces, cuando llegan los reyes, es un aliciente tremendo para la familia. Es correcto. Ahorita estaba comentando que si algo me enseñaron y fomento igual en mi hogar, si algo no tenemos que ser, es malagradecidos. Exacto, eso me gusta. Entonces, creo que hay acciones donde podemos colaborar. Y esta, sobre todo, yo creo que la mejor satisfacción es la sonrisa de los niños. Es en serio. Si nos acercamos o si ponemos un poquito de atención, nos damos cuenta de realidades que de pronto no vemos. Entonces, de verdad, yo otra vez agradecida por la invitación. No, hombre, esa es tu casa. Cuántas veces quieran. Y te estoy invitando ahora, como amiga del programa, representas a una delegación, pero no venimos por delegación, hoy venimos por los niños, por una obra social. Y en enero nos vemos para dedicar a otras cosas. Es correcto. Y muchas felicidades. La continuidad del juguetón es maravillosa. Yo cuántas veces, aunque no sea jefa delegacional, lo puedes invitar. Y te lo agradezco. Y siempre vas a ser bienvenida. Esta es tu casa. Muchas gracias. ¿La delegación todo en orden? Todo en orden, con mucho trabajo, pero qué bueno. Si no hubiera trabajo, no estaríamos aquí. Pues ahí está la jugada. Te deseo todo el éxito. Y ya nos vemos en enero tranquilazos, ¿no? Claro que sí. Y te agradezco tus minas atenciones a los casos que te mando. No, claro. Tú te despieras en la mañana y ya dices, ¿ahora qué va a mandar Garralda, no? ¿No es así más o menos? No, se duerme uno con 20 y se despierta con 50 cosas. ¿Y ahora qué pasa? Pero no, está muy bien. Está perfecto. Pero bueno. Ahí está María Antonieta, Hidalgo Torres, jefa delegacional del Barbo Obregón. Te agradezco mucho a ti y a todo el equipo que hizo posible esto. Y para antes de que me empiecen a la guerra por el Twitter, es en carácter personal. O sea, traducido en castellano, cada uno hizo aquí su ronchita, puso un botecito, se juntó y es lo que juntaron y pagaron entre ellos como amigos y compañeros. Diverentes áreas de la delegación están haciendo otro tipo de aros sociales y es de ellos. Después ya tengo aquí el tormento de... Porque ustedes, todos ustedes tienen un grupo de detractores. ¿Los contratan o por qué son tan fieles, eh? No lo sé, pero... Bueno. No, me expliques. No hay que decir nada. Pero nos vemos ya para después. Claro que sí, muchas gracias a ti. Felicidades, felices fiestas para ti los tuyos. Gracias, igualmente. Un abrazo a la gente de la delegación. Gracias. Muy amable, Miguel, gracias.